¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 44 años ¿Eh? Se vive Pero yo te quiero felicitar, hermano Gracias, maestro Este... Lo empeñoso que sos Realmente Cuando te propones un objetivo Lo lográs Gracias, muchas gracias, maestro Te has dado el gusto de traerme, ¿no? ¡Me saqué el gusto y lo traje al Gordo Pelliz! ¡Exactamente! Te dije, hay que traerlo hoy, carajo Bueno, te cuento Mira ¿A dónde está la cámara? ¿A dónde? Es eso con ese bicho que tiene una luz Mi señora Grábame bien porque estoy con Marcelo Si no me llegas a grabar bien, no te voy a lavar Planchar, cocinar Olla No te voy a dejar No te voy a dejar la basura Mira Adentro En vez de sacarla a nosotros La basura nos va a sacar a nosotros Así están jodidos Bueno, te cuento Ha sido terrible El asunto este De la convocatoria de Videomach La convocatoria de Videomach Impresionante Y... El casting que hiciste allá Sí No, pero el hecho Como se han enterado Figura en La Rioja, vos Mira Me han llamado de todos lados Los del Canal 2 De Jorge Veli Canal 9 Radio Libertad Mira En todos lados Y resulta de que Todas las recomendaciones Por favor Eh, gordo Córtate el pelo Afeitate No comas tanto Córtate la uña de los pies Para que te entre los zapatos Te has de bañar, Oscar Me dice Y bueno, yo estaba temblando Digo yo Bueno Y me dice Mira, si se aviven los de Tineri Seguro que te van a hacer quedar Y espero que nos vengas a Boca No Para quieto Vos venís a Boca En ese caso Le digo yo Si nos quedamos todos en La Rioja Evitamos todo el trastorno Exactamente Bueno Te cuento Te cuento como ha sido Terrible Me voy Saco Le digo a mi señora Mira Yo en avión no viajo ¿No viajaste en avión? En avión no viajo O sea, con los documentos Y vamos a fiar un auto Porque yo eso te voy a quedar un auto Así nada más Con los documentos Te la meten doblada La cosa Entra a la casa Bueno Voy a retirar los documentos Voy a retirar Voy a retirar el auto Y me dice ¿Qué haces Gordo? ¿Cómo te vas Gordo? Escuchame una cosa Acá el auto eso No, no En La Rioja ¿Qué haces Gordo? ¿Cómo te vas? Este Que anda buscando Y bueno Un auto Le digo a ese Para irme Le conto Le dice Mira, ¿qué te parece? Este auto Tiene 200.000 caballos de fuerza Tiene 2 200.000 Caballos de fuerza Dos burros Dos yeguas Y dentro de todos los animalitos Que estaban metiendo el peso Entonces yo le miro a mi señora Y digo No, nos conviene Digo No, no me conviene Pero ¿Cómo no te va a convenir? Escuchame Son las 8 de la tarde A las 9 Subí en el auto a las 9 Y a las 3 de la mañana Estaba en Bahía Blanca Y no me conviene ¿Qué tengo que estar haciendo A las 3 de la mañana En Bahía Blanca? Entonces Digo No, vámonos en el avión Me vengo en el avión Me voy llegando Saco los pasajes Y todo Y me ven Y me voy a A las escaleras Y me doy vuelta Y la veo Estamos con las 9 y media Estamos con tiempo de Rioja No, no, maestro La veo Un chiste para rematar Porque si no nos vamos Ah, un chiste para rematar Sí, un chiste para rematar Después tenemos para ampliar